Pues aquí haciendo un pequeño video para que ustedes se motiven en lo que pueden hacer Puede más en que sea un trabajo de recorrer piedras Pero así pues nos toca en este país, los Estados Unidos Andar recogiendo las rocas, güey, su madre Esta perra, ¿verdad? Esta perra quemándose todas las nalgas, ahí recogiendo las piedras En un trabajito de esos Esta perra esto, güey, está a 120 grados ahora Estar afuera, ahogándose Híjole, suda a chorros uno, güey Hay que rebuscarse con los dólares porque es la única manera que los toca acá Así me toca, me dijo mi mamá cuando yo salí de allá, de mi país Digo, mirá mi guayaba, trabajá, se ven las cosas Y... Llegarlos toda la ropa, mí Una responsabilidad tremenda eso No es fácil estar así Por eso es que cuando su mami le dice Hijo, hace esto Háganle, háganle caso a su mami Porque si no, después cuando ya están solos y ya corren para Estados Unidos A comer mierda vienen acá Aquí van a prender a huevos El trabajo y hacer la fría hasta los huevos O aunque sea sopa china Pero eso lo van a hartar Si no, no hay de otra Hay que aprovechar la vida Nada más, güey Por eso hay que obedecer a los padres cuando ellos dicen Mira hijo, haga esto, vaya a trabajar Agarra el machete Que eso le toca Agarra el machete, mijo Porque si no Más después Va a llorar Si no aprende a que se agarra el machete Miren si está, el condicionado No me estoy ahogando Me siento que me estoy ahogando Este... Pues así es Así que síganle Echándole las ganas Porque no hay de otra, amigos Es de que Ponerse las pilas Para hacer las cosas ahí Porque Si no, no vamos a tener Ni para comer Para un día Hay que sudar Para que Pueda tener De que sea Su comida Y comprarse Sus zapatillos Su ropa Porque si no Y un de mis maestras Bien Nadie le regalan nada Nadie Solo le ven Si Si está bien o no Le vale verga A los demás Los demás no le van A ellos no No les interesa la vida De uno Ni la mía Ni la de ustedes Ellos Que Más se ríen Si lo ven hecho en mierda Es de que Hay que ponerse las pilas Mis amigos Ok Cuídense Ahorita voy a comprar Mi Mi Lunch Porque no hay Ni otra ya ¿Saben para dónde voy? Para Salway Voy Comprar una comida Chin Barata Cinco dólares Que sea un Salway De cinco dólares Pero eso es lo que voy a comprar hoy Salway Es bueno Gente Porque le ponen De todo De chuve De todo Que está Comiendo La comida buena Saludable Es de que Adelante pues Siganle dando Likes Compártanme El video Que vean Pues esto es la verdad Lo que les digo Que nos Toca bien duro La vida Acá No encuentro Ese Aquí El video Es El video ¡Suscríbete! Mouthwash Subtítulos Ok, cuídense Check out everybody Sigan dándole Like, compartan el video pues, que les va a gustar lo que les digo, que es la verdad Y compartanlo Den like Den mensajes lo que ustedes quieran pero compartan mi video cuídense